Gracias por continuar con nosotros en este jueves pre-Día de Reyes, Ana. Día de Reyes que además dinamiza el comercio. Sí, pero muy difícil porque los tres Reyes Magos, señores, tienen una competencia muy fuerte con Santa Claus. Pero en los barrios de República Dominicana, los tres Reyes Magos siguen teniendo una preeminencia. Algunos dicen que tienen que dedicar parte de su salario, que la noche buena, que la celebración del año nuevo. Entonces necesitan tomar cierta fuerza, entre comillas, para poder salir a comprar cualquier juguete, cualquier cosa. Claro, yo lamento. Pero es muy difícil. Las familias dominicanas lo tienen muy difícil, señores. Cuando usted ve que un plátano está costando hasta 30 pesos, cuando usted ve que una malla de chinola está costando más de 200 pesos, digo, yo no sé cómo estará en los barrios, pero en los supermercados. Está pasando eso. Claro, sí, le estamos pasando mal. Y justamente por eso es que mucha gente aprovecha estos días para endeudarse, sacar sus ahorros, comprar algunos juguetes y salir a la calle a vender. J.C. Capellan está con algunos de ellos, vendedores que no son vendedores tradicionales y que están ahí apostados en la avenida Máximo Gómez, casi esquina Obando y Bravo, porque ahí están esperando a que lleguen los Reyes Magos a hacer sus compras para entregar los regalos desde esta noche. Buenos días, J.C. Gracias, así es. Aquí nos encontramos en la avenida Gómez con Obando, donde ven ustedes cómo ya los vendedores de los Reyes se encuentran aquí, apostados desde tempranas horas de la mañana, esperando a los clientes que ven ustedes ya los tipos de juguetes que hay. Aquí hay de todo, aquí van desde carritos, bicicletas, monopolios, juegos de cocina para las niñas, carritos a control remoto y diferentes juguetes. Vamos a tratar de conversar con algunos de los vendedores, para que nos cuenten cómo ahora. Buenos días, estamos en vivo para El Despertador. ¿Cuál es su nombre? Christopher. Christopher, es temprano todavía, pero desde el día de ayer están ustedes aquí. ¿Cómo han ido las ventas hasta ahora y cuáles son sus expectativas? No está floja la venta, pero si Dios quiere de hoy para adelante se enciende la cosa. En el caso suyo, ¿qué usted vende específicamente? Vendo muñecas, todo eso, ¿tú sabes? ¿Y cuáles son los precios más o menos? Barato, 400, 500, así. ¿Y en el caso suyo, mi amigo, en el caso suyo usted qué vende? También igual que él. ¿Y los precios también son similares? Hay a 3,5, a 4,5, a 500, 600, 700, hay a todo precio. ¿Y las ventas suyas cómo han estado? Talenta, talenta, pero si Dios quiere de hoy para adelante uno pica su par de pesos, porque todos los años así se pone media lenta, pero después de este día para adelante se pone buena buena, si Dios lo permite. Bueno, ya escucharon ustedes, miren ustedes aquí en toda esta acera que está debajo del elevado que atraviesa la avenida Nicolás de Obando, está totalmente llena de diferentes vendedores con diferentes tipos de juguetes, algunos tienen juguetes similares con sus diferentes precios. Hasta ahora, desde que nos encontramos aquí antes de las 8 de la mañana, no hemos visto clientela llegar aún a este lugar, pero ya escucharon ustedes a los vendedores que tienen esperanza de que con el transcurso del día dinamicen sus ventas y puedan, verdad, obtener esos clientes y vender todos los juguetes que tienen aquí listos para todos los niños. Entonces, por el momento es la información que tengo, yo retorno a los estudios. Muchas gracias, Jaycee. Y pues de ahí lo veíamos, ayer, por ejemplo, una de nuestras compañías hizo un recorrido por algunas de las zonas comerciales y encontró maestros que aprovecharon que no están dando clases para vender juguetes en la calle. Sí, la gente, como decimos, la gente se la busca como puede. Son las mismas personas que a lo mejor cuando viene el 14 de febrero van a salir con una florecita, con unos peluches, tratando de ganarse la vida. ¿Cómo se dice popularmente? Buscársela. Sí, buscársela, como decimos en República Dominicana. Claro. Así es. Pero bueno, pero en horas de la tarde sí creo que podría apreciarse el movimiento. Tradicionalmente es así. Uno ve ese tipo de comercio, comercios improvisados, pero normalmente ese tipo de comercio se llena después de las seis de la tarde. Claro, y ojalá, ojalá que por supuesto los Reyes Magos puedan adquirir sus juguetes, los regalos, en este tipo de puestos informales, ayudando a la gente más necesitada y no solamente a los grandes almacenes, que todos sabemos que se llenan y en estos días han estado llenos. Amanecen. Claro, amanecen. Pero también estas personas que muchas veces se endeudan para poder instalar sus puestos informales en las aceras, ojalá que puedan vender toda su mercancía y no pierdan. Sí. Ana, tenemos que...